Bueno, ya después de haber calentado bien los motores para poder hacer buenos dibujos Se me tocó hacer un pack de los supersónicos Bah, entonces ya vieron, de eso se vive el entrenamiento de estar ahí dibujando Practicando y practican De esto se me tocó Entonces continuemos Continuemos Con Primero voy a hacer a A Sónico Voy a hacer a Sónico primero, ¿va? Hagamos a Sónico Sónico Yeah Sónico 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 Sónico